Hola que tal muchachos, mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden utilizar una frase por así decirlo en vez de un IP Bien, normalmente cuando quieres desplegar tu servidor o cuando quieres acceder a tu servidor Tienes que editar el cliente, el archivo L2.ini y tienes que poner en la línea server address la dirección IP Ahora, como haríamos para por ejemplo ponerle un nombre Podrías utilizar server.midominio.com En realidad lo que estás usando aquí es un subdominio, el dominio principal sería midominio.com Incluso hay dominios que son .net, hay otros que son .info o .org El nombre de cada terminación de dominio depende del rol que tenga el sitio web Estos dominios también son utilizados en su mayoría por sitios web Podrías encontrar algo como www.midominio.com Pero en este tutorial te mostraré como puedes utilizar el subdominio server.midominio.com Para llevar a cabo este tutorial debes tener a la mano el acceso a tu dominio Es decir, debes tener un dominio ya comprado en cualquier proveedor Utilizaré la siguiente IP donde está alojado un servidor del Inesh Uno de los proveedores de dominios que te puedo recomendar es Godaddy Porque tiene un excelente soporte, además de que tienes ciertas libertades Bien, entonces tienes que acceder al sitio web donde tienes comprado tu dominio Yo voy a utilizar el dominio Aoki.club Por lo que me iré a la opción DNS Aquí encontrarás diversos valores que pueden darte un poco de miedo De hecho por defecto ya hay algunos registros de tipo A, CNAME, MX y NS Es muy importante que tu proveedor de dominio te permita manipular estos tipos de valores Para que puedas llevar a cabo este tutorial Si bien te decía yo quiero agregar un subdominio Entonces le voy a dar clic en agregar Seleccionaré el tipo A mayúscula El host va a ser el nombre del subdominio En este caso server No es necesario que pongas server.aoki.club Con el simple hecho de que tu pongas server Lo demás se hace en automático En opción apunta A Le vamos a poner la dirección IP tal cual está en números Fíjate que no tenga un espacio al inicio ni al final En el valor TT le puedes dejar el valor más chiquito que te aparezca Yo utilizaré cada 30 minutos, es decir, media hora Guardar Y aquí tendré un registro en mi tabla de tipo A Utilizando el host server apuntando a la IP 144.217.87.62 Recuerda que esta IP es la dirección IP del servidor dedicado O el servidor VPS que está alojando el servidor de Lineage Ahora sí, puedo utilizar libremente en mi L2.ini El nuevo subdominio que acabo de dar de alta Por lo que aquí pondré server.aoki.club Recuerda que el protocolo debe estar en 413 La crónica que estoy utilizando es interlude Por lo que tengo la crónica seleccionada Guardar y encriptar Guardar Sí Muy bien, vamos a hacer la prueba Como puedes ver he accedido al servidor Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos asignado un nombre que es más fácil recordar Es más difícil aprenderse una dirección IP De hecho, este nombre es descriptivo Recuerda que mi dominio es aoki.club para este ejemplo Entonces, el subdominio es server.aoki.club Si tienes alguna duda, te recomiendo que busques en internet La definición de dominio y subdominio Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarme un me gusta en el video Y like en la página de Facebook Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme Si deseas hacer una donación, estarás contribuyendo a mantener el canal También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas Bueno muchachos, nos vemos en la próxima